Hala, peleados por ese bastón Mira como te revivimos, yo ya lo tengo Uy, pero es Warhammer, no? Coge lo tu y no hay Warhammer o algo Martillo de guerra Hala Mira como te revivimos, mira Que cabrón Así como que no me revivimos Mira como que pasa si aprieto a mi me minimizar Oh no, sigue sin ser un vampiro Pero sigo poniéndome a saltar las escenas Han muerto Ah, revivirme cabrón Si, 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 mira, mira como revivo Ay, que te estoy reviviendo Te hayas hijas de puta W-A, tira de dentro Lo estoy egoiao cabrón Deja el puto pantalazo de la muerte Cabrón El pantalazo de la muerte es importante Joder Sobre todo cuando no hay enemigos Ah Hijo de puthu Sabes que ha tardao Tira y redira en ellos Marrón Vale, venga, te revivo, hostia. Para que no te quejes. Sí, que te he reanimado. ¿Qué coño has reanimado? Me has reanimado, Tini. Ups. O sea, puto freaky mira, lo he visto tarde. Ha sido sin querer que goste. Ayuda, reírme. Ver despacio le he dado a... Bueno, anda. Oh, Dios. Calima. Calima. Este molaba. Y saltar el vídeo, por supuesto. Tranquilos, yo me encargo. Hijos de puta. El puto freaky va y sobrevive. La mía parda, ahí no se van a matar todos. Freaky sigues vivo. ¿Somos que yo? ¿Sigues vivo? ¿Estás vivo? Sí, venos. Ah, que yo estoy vivo, chavos. Si es lo que te estoy diciendo. No, está mojado, está mojado. No. Perfecto. No falla. Lo sabía. Es que no falla. Es que no sabía que estaba. Joder, estás vivo, estás vivo. Y pasa el Zeto. Sí, que he estado ahí de la esquina y no lo había encontrado. Joder, no sé. Joder, no sé quién ha sido. 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 Eso es lo mismo. Eso siempre es bueno. Muchas W también es bueno para mí. ¡Hijo de puta! ¿Ves? Ya no hay freaky. Hoy se hizo a parla. Joder, joder. Mira, me gusta tu martillo. Creo que me lo llevaré. Ah, que yo tenía el martillo. Yo se ve que sí. La había duplicado con Tini. Es verdad. Tini también tiene el martillo. ¿Cómo se encantaba el arma? ¿Cómo se encantaba el arma? ¿Cómo se encantaba el arma? Sí, si es el izquierdo. Sí, es el pirata botón, sí. Vale, le he puesto Arse Mainz al martillo. Puto friki. Yo también lo llevo con Arse. Pienso haciendo nada, está bien. Pienso que estaba haciendo. Ahora. Estoy tirando granadas a los enemigos, joder. Y también a Arse Mainz que había delante. No. Creo que estoy sin liberarme. Yo creo que los mataré a todos a base de Arse Mainz. Excelente. No, cabrón. ¿Qué haces? No, cabrón. ¿Qué haces? No, tío. Ya había pasado. Esto no hizo lo mismo. Vale, sí. Un pedrolo. Vale. Eso también me vale. No, eso no me vale. No, eso no me vale. Es que he puesto un pedrolo antes. Me he quemado. Tengo que coger el libro. Ah, lo he cogido ya. Vale, vale. Hijo de perra. Esto no me pilla la A. Deja de coger el M16. Míralo, no me pilla la A. Ah, claro. Porque estoy mojado. No me he dado cuenta. No, no puedes hacer rayos. Tienes que secar primero. Vale. Qué cabrón. ¿Tienes el de warpearte? Nah, he tardado en cogerlo en cuanto lo he visto en el suelo. Es que no me he dado cuenta. Estábamos ocupación de Arse Mainz. Dios, no le hace una mierda. Ah, levantate. Puto freaky. Dios. Oye, ¿queréis ayudarme con este? Eh, porque nadie ha muerto con mi pantalla de la muerte. A ver que soy un enemigo. Vaya hombre, eso no era lo que yo quería. No, se ha agarrado a mi el cabrón. He puesto las Arse Mainz y se ha agarrado a mi el hijo puta. Oye, revivirme. Voy. No, joder. Putos rayos. ¿Qué han pasado los putos rayos? Nadie. Macho. No, no. Ay, 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 ay. No, joder. Me he hecho Arcano a mi mismo. Ah. Mi granada. Eh, vaya hombre. Ahí está mi granada. Me se ha rebotado la espalda. No sabía que rebotaba la granada. no, no, ay, ay, ay. Buen constraints. Ya no, la verdad. Sí. Pero nunca me he re underworld��. y la vuelta a morir y ahora ahí ah, cago en que yo si te has lanzado hielo a ti mismo y te has matado no me has lanzado hielo seguro yo no estaba petando hielo, estaba petando W así que te has lanzado trucos de hielo a ti mismo y te has matado bueno eso sería todo falso mierda hombre que se joda como me quita este este palo que llevo es algo que pretendía oh cabrón a mi no que estaba curándole oye reviem eh que cabrón no no, seguimos sin el, no pienso perder este palo espérate que caja el Warhammer este si para quitarle la partida como sale el server será el puto Friki a salir a por el Friki siiii mientras que acabo manos unitado y todo no no soy efectivo ayayayayay tio me he cruzao estupidos friki y se sal de Hijo de puta Eso pasa por robarme ese palo Que tú ya tienes el loco, cabrón ¿Robarme el palo? No te animes a ti mismo Ah, ya estamos todos No, hijo de puta Eh, mierda, macho Cruzar las curas, eso no me joda Me da el gilipollez Ya, pero macho, se deberían poder cruzar las curas Mi M16 Que cabrón Sal de la partida Sí, friki Mira como tiemblo Excelente Fue traído ¿Te habías caído? ¿Por qué no se muere? Mierda Mierda ¿Por qué? ¿Estás minimizado? Puede Mira, es que no me puedo quitar el fuego Ahora estoy ardiendo Y ahora podemos entrar Que cabrón Au, au, au Dios, no, no Estoy ardiendo más por algún motivo Estoy mojado Una nevera Friki No, macho Mira, estoy jodiendo el friki todo el rato Friki, deja de joder En serio No, soy minimizado Puede que sí Báculo de hielo Báculo de hielo Báculo de hielo es una mierda Es una mierda de arma Es para los destineros Bueno Ah, qué cabrón Ahora no puedo Minizar Nada, no seas friki Vámonos Ah, estupido pantalla de la muerte No, deja las pantallas de la muerte Por el amor de Dios Friki, que eso es que no No es más que joder, coño Bueno, avanzar en verde con espacio Ah Ah, que si no puedo ver lo que estoy poniendo Y no ASF, ASF Y corres ASF Si no lo veo Joder Puto imbécil Nada más que saliendo por ahí De la mierda Mierda, no se puede saltar Qué cabrón Ah, el enemigo este Nah, este desde lejos Con granadas Y con la M16 Pues tira Todo para ti A ver A ver, cómo salía esto Uh Uy, casi Mira yo cómo lo arreglo Me teorizas, eh Pues parece que no vale para nada Nooo Ay Ay dolor Ahora que está agachado Buah Qué hostia Oye, como tiene tan poca vida Te ha muerto Pero mira, le ha quitado Ahí va Le habéis atacado Porque lo que es yo Ya te reanimo Ya Dios, no salgas sin mí Me deja de tirar al suelo Oh, corre Ayuda No te puedo apear ahora Porque está mirándome Vale, ya Nos acerquéis hacia él Es que folla Que te ha salvo el vídeo No sé Y tanto Me gusta Voy a cruzar un poco Mierda, macho No quito No quito Demasiado Que te ha salvo